bendiciones a todos este es el tutorial no hay dios tan grande como tú seguimos con la serie de coros en mi mayor sería el quinto vídeo no olvides la de su comentario de compartir el tutorial vamos a estar sobre la escala de mi mayor y la escala está compuesto de un mi fa sostenido sol sostenido la si do sostenido ro sostenido y callamos a mi y tengo mi ritmo como siempre gospel el tumpa 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 ahí está y acompañaríamos así por decirlo no hay dios tan grande como tú no lo hay no lo hay entonces quiero dar la introducción de trompeta para ese coro y haríamos esto adentro e e e e e e e Eso sería dos veces la intro, una vez más. Una última vez. Y comenzaría el canto. Entonces, sobre la intro, estamos tocando un mi. Estamos en mi mayor. Un si mayor. Y nos rezamos a mi. Seguimos sobre mi. Y vamos así y rezamos a mi. Entonces, el acompañamiento sería, estando mi, mi, si, mi, si. Y estamos sobre mi mayor. Y cuando lo vemos así, si, fa sostenido, si, fa sostenido. Y sobre la intro, sería así el acompañamiento. Para la, 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 para que hemos estado usando en otros coros, la sol sostenido, co sostenido y quedamos en mi. Así sería, entonces sería una vez más la intro y comienza el canto. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, y vamos a hacer los golpes. No lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios, y ya nos vamos. Entonces, como les digo, los golpes van a ser esto. Son cuatro, uno, dos, tres, y quedamos en mi. Terminamos en mi. Y una vez más. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. Ahora viene el coro, pero recuerden que los golpes también lo tiene que ser el bajo, lo tiene que ser la guitarra, y la batería. Entonces, para que se escuche bien bonito. Entonces, no lo hay. El coro. No hay Dios, no vamos a un La, y cuando estemos en La mayor vamos a estar bajeando La Mi. La Mi. Puede hacerla sobre La Mi. Como La Si. ¿Qué haces tú? Podemos hacer esta preparación después de Mi. Solo bajamos este dedo a Re y lo convertimos en un Mi7. Y volvemos a hablar. Puede hacerla sobre Mi. Como La Si. ¿Qué haces Mi tú? No hay Dios que pueda hacerla sobre. Como La y la Si. ¿Qué haces tú? Y la I. Y volvemos a hacer la introducción. Y volvemos. Entonces, vamos a hacer el coro. No hay Dios que pueda hacerla sobre. Como La Si. ¿Qué haces tú? No hay Dios que pueda hacerla sobre. Como La Si. ¿Qué haces tú? Y la introducción. Una vez más el coro. No hay Dios que pueda hacerla sobre. Como La Si. ¿Qué haces tú? No hay Dios que pueda hacerla sobre. Como La Si. ¿Qué haces tú? Y así haríamos el canto. Entonces, ya con la intro, estrofa y coro sería así. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacerla sobre. No hay Dios que pueda hacerla sobre. Como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacerla sobre. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacerla sobre. Como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacerla sobre. No hay Dios que pueda hacerla sobre. No hay Dios que pueda hacerla sobre. Como las que haces tú. Y eso sería prácticamente todo el coro. Este sería, eh. Los golpes serían, nomás para aclarar, los golpes serían, nomás en la estrofa. Y antes de irnos al coro, en la segunda vuelta del coro no metemos los golpes, sino simplemente, este, nos venimos a mí. Ya en la segunda vuelta, porque ya vamos a comenzar la intro otra vez de nuevo todo. Y este, eh, ya entonces. Porque vamos a comenzar de nuevo todo una vez más. Nomás, este, eh, un recordatorio. Usted puede unir, este ya es el, el quinto canto, creo. Puede ya ir uniendo todos los, los, los coros, ya formando una cadena. Y con sus arreglos, sus golpes, los arreglos que he metido en algunos coros han sido este. Y el otro. Entonces, si son unos adornos bien bonitos. Les recuerdo que tienen que hacer, tienen que hacerlo todos los instrumentos. No solo el piano, porque si lo hacen solo el piano, se va a oír bien, pero se oiría muchísimo mejor todos juntos. Batería, guitarra y bajo. Eh, muchas gracias. Eh, seguiré subiendo más. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.